La trata y tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos que es combatida en todo el mundo. El Gobierno del Estado Plurinacional promulgó la Ley 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Esta ley tiene mecanismos de prevención, protección, atención y sanción penal. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Consejo Plurinacional han implementado además el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para luchar contra este plagelo. Y se han suscrito acuerdos bilaterales con países vecinos y un protocolo de repatriación de ciudadanos bolivianos que fueron víctimas de tráfico y tráfico. Es necesario que la sociedad participe en la lucha que ha emprendido el Estado para acabar con esta actividad ilícita que destruye muchas familias. Mantente alerta. No guardes silencio. Denuncia. Todas y todos unidos por un país libre de la trata y tráfico de personas. Ministerio de Comunicación